¡Listo! ¡Hágale! ¡Qué pelle! ¡Pero duro más! Sí, qué nenas. Muy nenas. Así fue que me raspe. ¡Ahhh! ¿Qué? ¡Para la parada! ¡Ahhh! ¡Muestre el man! ¡Ay, por favor! ¡Se quedó! ¡Vamos los voces! ¡Ahhh! ¡Mano, otra vez! ¡Otra vez! ¡Contenta! ¡Se ha grabado bastante! ¡Sí! ¡Eli! ¡Se puede pasar ahí! ¡Se puede pasar ahí! ¡Jajaja! ¡Para, es que ustedes aprendan a hacer unos cuadritos de baño! ¡Para, es que ustedes aprendan a hacer unos cuadritos de baño! ¡Para, para, 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 para! ¡Yo, para, para, para! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Usted siempre dice gas cuando le ve el culo! ¡Jajaja! ¡Gas! No sé por qué lo tiene tan rojizo y ya está por ahí! ¡Jajaja! ¡Ay, marita! ¡Sudo arte! ¡Sudo arte cubrículo! ¡Sudo arte cubrículo! ¡Subite que llego una persona! ¡Chaja! ¡Muchas! ¡Muchas!